Y mientras tanto, en Ciudad Bolívar, los habitantes del barrio El Espino denuncian que llevan más de ocho semanas esperando la reanudación de una obra que inició hace cinco meses y que se encuentra en un estado de abandono. A finales de 2021 inició la intervención de la calle 66A y la calle 67 Sur, desde la carrera 76C hasta la carrera 77A. Sin embargo, el 20 de enero fue el último día que hubo presencia de trabajadores en la zona que dejaron abandonada la obra sin dar explicación a la ciudadanía. Tengo entendido que ya se firmó y ya le dieron viabilidad al consorcio Bolívar para que siguiera la obra, pero me llevan de ocho, de quince y ahí voy y no han venido a ejecutar esta obra. La afectación es para al menos 100 personas que no tienen por dónde ingresar con sus vehículos. Incluso, algunas personas se han accidentado al ingresar a sus viviendas. Pues hemos visto afectados, uno, por los accidentes que han pasado, pues los reedores que se han visto, el reguero de basuras, pues que a raíz de eso las personas de acero no han podido limpiar bien. Y los accesos, no hay accesos de salida de emergencia ni nada de eso. Vinieron y rompieron las tuberías de aguas negras, eso es fatal. Y entonces se han enfermado un niño y todo. Y también ha habido accidentes aquí en el peatonal, porque aquí por donde estamos, de aquí hacia ahí, ha habido un accidente, una señora se cayó y se le partió una mano. La alcaldía local de Ciudad Bolívar confirmó a Noticias Capital que el contrato fue suspendido por la temporada de lluvias. Sin embargo, ya se reanudó y el contratista debe entregar la obra a más tardar el 7 de agosto de 2022.